hola a todos bienvenidos a mi canal hoy les quería hablar de esta plantita hermosa todas las plantas son hermosas yo siempre digo lo mismo palmera fénix esta es oriunda de las islas canarias puede estar en el interior o en el exterior suelen crecer altísimas pero si la tenemos en el interior en maceta vamos a poder regular eso así que vamos con las explicaciones y para que la vean más de cerca para que vean sus hojitas vamos con las explicaciones bueno como les dije antes esta palmera puede estar en el interior o en el exterior en este caso yo la tengo en maceta la tengo en un lugar con mucha luz no va a crecer demasiado en maceta solamente necesita mucha mucha luz y en caso de que le falte la luz lo que va a suceder es que se va a poner párida ustedes la ven que está bien verde la reproducción si ustedes ven bueno esta no es tan chiquita cada tiene cada uno de estos es una de estas plantitas si con cuidado lo sacamos vamos a tener una plantita una plantita así es la reproducción cuando no está tan grande es más fácil porque directamente de los tallitos estos van a la raíz y se pueden ir sacando como si fueran plantitas independientes en cuanto a la humedad de esta planta en verano hay que pulverizarla de esta forma dos o tres veces a la semana en cuanto al suelo no es muy exigente como otras plantas que yo les les explico que mezclen tierra negra no es muy exigente en cuanto al suelo el riego resiste esta planta la falta de agua en invierno ríenla una vez por semana y en verano tres veces también si está en maceta si la tienen en maceta necesita sí o sí ser abonada al menos dos veces al mes en cuanto a las plagas de esta plantita pueden ser la cochinilla y en este momento en españa están teniendo mucho problema con una plaga que se llama picudo rojo en la zona de la isla canaria por supuesto pero como la ven es preciosa no se distingue no no se aprecia bien en la cámara por supuesto pero es muy linda planta para tener en el interior estas son las características principales los cuidados principales de esta planta cualquier duda si quieren hacer más cosas yo trato de resumirles los vídeos para que no sean tan aburridos para qué no me digan después verone que hiciste un vídeo de 10 minutos trato de que sean más cortitos y que me pregunten después todo lo que quieran saben que lo pueden hacer al instagram al facebook del canal y yo respondo rápido bueno esto es todo con esta hermosa planta díganme si no es hermosa esto fue todo por el vídeo de hoy y les mando un beso grande a todos chau